Muy feliz noche tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de Travesía. ¡Qué buen jueves! Espero que hayan pasado, espero que haya sido muy productivo, y si no lo ha sido, va a empezar a hacerlo desde ya, porque así lo vamos a decretar. Usted y yo somos una fuerza, así que vamos hacia adelante. Muy bien, hoy les tengo un temazo. En Fraga en Éxito vamos a hablar de la vida es hoy. Sí, vamos a recordar aquel programa que tuve durante seis años en Televen con mucho éxito. En todas las mañanas que se siguió repitiendo por cinco años más, y que hoy en día se repite los fines de semana. Por lo tanto, estamos hablando de un programa que gracias a Dios fue un programa exitoso. Y digo gracias a Dios no solo por mí, que además me contento mucho de hacer cosas que funcionen, sino porque qué bueno que programas que le hagan bien a la gente, oye, se haga un éxito. Eso es una maravilla, eso es una fortuna. Ahora, ese título, La Vida es Hoy, fue un título cuando a mí me llama Televen, y Televen me dice, Carlos, te queremos en pantalla, proponos algo. Yo les propongo un programa, y les propuse eso que ustedes vieron en pantalla, y me dicen, ¿y qué nombre le ponemos? Y yo les digo, sin duda, La Vida es Hoy. Era el 2012, era un año donde empezaban las cosas a ponerse difícil. Estaban fluidas un poco, pero ya empezó a ponerse muy difícil la cosa. Y de alguna manera había que llevar a la gente a otro concepto, a otra mirada. Y aquí quiero empezar. Ok. Ok. Vamos a jugar hoy. Vamos a jugar un poco ustedes y yo, si me lo permiten. Yo le preguntaría a usted cómo se siente hoy. Hay una cosa con nosotros y el presente, que es realmente dificultosa. Presente, present, present en inglés es regalo. Presente, si yo te llevo un presente, oye, Carlos estuvo aquí y nos trajo un presente, todo el mundo sabe que Carlos estuvo ahí y trajo un regalo. Por lo tanto, presente tiene que ver con regalo. Porque sin duda alguna, si no te has dado cuenta, hey, despertaste. Y si despertaste, ante tanta gente que no despierta, tú estás en el grupo de regalo, de regalo a la vida. Eso es importante. Por lo tanto, nada puede ser tan malo, o nada puede ser tan oscuro, o nada puede ser tan difícil, o nada puede ser tan doloroso cuando se despierta. Porque el que no despierta, por supuesto, no despierta y ya no vive más. Yo no sé, creo que sí, pero yo no sé si hay vida después. Ni sé cómo es la vida porque nadie se ha devuelto a decirnosla. Pero esta, de esta vida yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para mí, y para todo el que pueda replicarle. Eso es un concepto de vida. Entonces, hay cosas que revisar aquí. Por supuesto hay una cultura que no nos dio ninguna herramienta para esto. Vamos a estar claros que aquí no es un problema de que usted es lento, o que usted es esto, que usted es el otro, que yo estoy mejor que usted. No, 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 no. Esto es un problema de que no tenemos herramienta. No tenemos historia. No tenemos bagaje. No tenemos ningún tipo de referencia que nos permita a nosotros decir, hay una posibilidad de ver este presente, este hoy, mejor. Porque usted seguramente, yo le voy a decir, la vida es hoy. Vivamos el presente con alegría. Y usted va a decir, pero ¿qué te pasa, Carlos Fraga? ¿Qué te pasa? ¿Qué película estás viendo tú? Porque la que yo veo es terrible. En la que yo veo todo es inseguro. En la que yo veo nada es concreto. En la que yo veo la juventud está perdida. En la que yo veo la educación se fue al traste. En la que yo veo la... Y usted arranca su rosario. ¿Qué es mentira su rosario? No. Es que su rosario es verdad. Ahora, ¿cómo yo contrasto todo eso? ¿O cómo usted contrasta todo eso? Cuando a cada una de las cosas que usted me diga, yo te voy a decir, oye, sí, evidentemente la educación cambió. Pero hoy en día, hoy en día la profesionalización es mucho más global. Es mucho más amplia. Es mucho menos rígida. Es mucho más llena de posibilidades para cualquiera. Hoy en día la sexualidad es totalmente un ámbito que se abre a la elección del ser humano como ha debido ser siempre. ¿Por qué me vas a regular a tú a mí la sexualidad? Hoy en día, todo lo que tiene que ver con el ser hombre o el ser mujer, ¿ok?, es un hecho de decisión personal y no tiene que ver con una cantidad de trabas y de circunstancias y de atenuantes que le ponían a la mujer para no poder llegar a lo que quería hacer en su vida porque tenía que hacer tal cosa, porque estaba anulada, porque no votaba. Porque quiero que sepa usted, señor, señora, que me estoy oyendo, que hace 40 años, 40 años, que a lo mejor es su edad, hace 40 años, ser gay era un delito en muchos países. Quiero que sepa que usted, hace 45 años, la mujer en muchos países no podía votar. Es más, el divorcio no existía, estaba penalizado el divorcio y la mujer se tenía que calar al muérgano toda la vida, así sea un maltratador, un acosador o cualquier cosa. Y todo eso hoy en día cambió, por lo tanto yo tengo que partir, entonces yo tengo que hacer una cosa, oiganme esto, el ejercicio. El ejercicio es, espérate un minuto, primero que todo, ¿cómo me siento hoy? Bueno, regular, ok, yo te voy a hacer tres preguntas, tres preguntas muy sencillas. La primera es, la primera es, ¿cómo te sientes? Bueno, voy a ver cómo te sientes. Bueno, ahí regular, bueno, nada o menos, tú sabes, ahí vamos, ok. Dos, ¿contra quién estás peleando? ¿Cómo de contra quién? Sí, ¿contra quién estás peleando? ¿Contra el mundo? ¿Contra la vida? ¿Contra la cultura? ¿Contra lo nuevo? ¿Contra qué estás peleando? Porque las peleas te agotan y son totalmente inútiles. La vida no está para pelear con nadie. La vida está para construir, para crear, para generar. La vida no está para pelear con nadie. Entonces, primero que todo, ¿contra quién estás peleando? ¿Contra tus hijos? ¿Contra tu mamá? ¿Contra la vida? ¿Contra la vejez? ¿Contra los años? ¿Contra la gordura? ¿Contra qué tú estás peleando para que sueltes las armas? No vuelvas a pelear, que eso te agota y es totalmente yermo. No sirve. No sirve. Y la tercera instancia fundamental es, hey, ¿qué estás percibiendo de la vida? Porque así como tú puedes empezar a ver, oye, pero es que no funcionan los gobernantes, pero es que no funcionan los servicios, pero es que no funciona el dinero, porque es que no me llega completo. Yo te voy a decir, en ese mismo orden, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Siguen naciendo niños, las maternidades están llenas de niños que vienen al mundo. Las flores siguen generando flores nuevas, los animales siguen pariendo seres espectaculares, siguen habiendo posibilidades, siguen creándose ideas, siguen generándose cosas, y tú estás peleando ahí en un rincón de la vida contra no sabes qué, y te estás de alguna manera pudriendo. Entonces, ¿contra quién vas a pelear? ¿Qué es lo que vas a pelear? ¿Cómo te sientes? ¿Contra quién estás peleando? Porque siempre estamos peleando. Cuando no te sientes bien, tú estás peleando con alguien. Y entonces es lo primero que te pon las armas, deja la pelea. Suelta eso. Y la tercera es, ¿qué tipo de dioptría, qué tipo de dioptría, qué tipo de lentes, qué tipo de cosas estás percibiendo? Porque no estás percibiendo lo otro. Yo se lo decía a la gente en un momento donde estábamos en la inseguridad, en terrible inseguridad. Yo le decía a la gente, yo la inseguridad la reconozco, la confirmo y si quieres te la refrendo. Yo te la confirmo. Ahora, en el mismo momento en que asaltaron, o en el mismo momento que te asaltaron, o que asaltaron a alguien, que es terrible que pase, que no debe pasar, que no es justo que pase, que qué rabia que pase. En ese mismo instante, ponte tú, 9.35 de la noche. A esa misma hora, en ese mismo municipio, ni siquiera en la ciudad. En ese mismo instante, se estaban suscitando una cantidad de cosas. Ahora, la pregunta es, ¿con qué nos vamos a conectar? Evidentemente, la víctima de un robo se va a conectar con el robo, porque bueno, tiene que estar allí, tiene que vivir ese proceso y tiene que ver qué pasa. Pero no nos podemos conectar todos con el robo, porque entonces la conclusión es la conclusión que saca la mente, que siempre es muy destructiva en ese sentido. Que es, no, es que no se puede vivir aquí. Es que vivir aquí es un terreno. Y ahora te pregunto, ¿esa conclusión te sirve a ti para algo? Sí, para agarrar tus peroles e irte y pasar por el periplo que ha pasado. Mucha gente que se fue muy difícil, muy duro, muy, muy, muy poco amigable, porque se fueron corriendo luego de una pelea con una situación. Entonces, con esto no te estoy diciendo que te vuelva. A mí nunca me ha gustado ser comeflor y ustedes me conocen. Al contrario, a mí la gente me dice que tú eres un regañón, porque tú eres un esto, tú vas a tierra a todo el mundo, tú aterrizas a la gente, tú le pinchan los globos. Eso es lo que a mí me han dicho toda la vida y eso me gusta, porque ese ha sido mi objetivo. Yo nunca he sido un comeflor porque qué bello todo, porque qué maravilla, porque que viva el amor, porque que viva... Yo jamás, y ustedes saben que es así, yo jamás he hablado, amigos bellos, cómo están, cómo les... Jamás, porque además no es mi estilo, no me sale del alma porque no es coherente conmigo. Lo que sí le digo es que yo he aprendido, y es lo que enseño, a con qué te conectas. Porque, wow, es muy difícil, es muy triste que tú votes la vida por conectarte a una situación que tú no puedes cambiar. Es decir, tú eres inteligentísimo, te graduaste, tienes posgrados, qué bueno, quieres que te aplauda de pie, te aplaudo de pie, con mucho gusto. La pregunta es, ¿y tú que tienes tantos posgrados y tantas cosas, por qué te sigues conectando a cosas que no puedes cambiar? Vamos a la pausa, y tú lo piensas. Muy bien, continuamos, Fraga en éxitos. Perdónenme si estoy un poquito duro y rispero hoy, pero bueno, creo que a veces hace falta pisar tierra y rasparnos un poquito y ver de qué se trata. Yo soy un tipo, perdón, yo no soy el ejemplo de nada, pero yo soy un tipo muy esperanzado, sí, y he aprendido cosas, y en la medida en que las voy aprendiendo, las voy enseñando. Y de lo que he aprendido dentro de ese ámbito de esperanza que me encanta, tiene que ver con una cosa fundamental que está ligada absolutamente a con qué te conectas. Y por eso la vida es hoy, porque mi hoy hace que, primero, mi hoy tiene que ser para mí un asombro. Óigame bien, no importa la edad que tengas, porque para morirte no necesitas ninguna edad. Todo el mundo está al borde de la muerte. Olvídense de las estadísticas, todo el mundo está al borde de la muerte, porque tú puedes morirte de un accidente, de una situación, de un imprevisto, de mil cosas. Si todos estamos al borde de la muerte, haber amanecido, haber despertado, es un privilegio. A partir de ahí me puedo empezar a preguntar, producto de situaciones que me van pasando en el día, ¡Ey! ¿Cómo me siento? Bueno, un poco, un poco harto. Ok, ¿con quién estoy peleando? Bueno, con esto que no sirve para nada, estoy haciendo un trabajo en la casa, esos obreros me han hecho todo mal, todo es terrible, todo es carísimo, tú vas y te quieres estafar todo el mundo, te lo compro. Ok, esa percepción, ¿por qué no te cambian los lentes? Búscate otro, búscate otros lentes con otra dioptría, con otra fórmula, con otro color de, por lo menos con otro color de cristal, y póntelos, y míralos, y dices, ¡ah! 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 Pero espérate, es que hay gente que están haciendo, es que hay gente que, hay gente que me ama, a mí, que no me amo ni yo, hay gente que yo amo, hay gente que, ¡guau!, que me genera cosas, hay gente que cree en mí, cuando yo no creo en mí. Dime si ese no es un motivo maravilloso para reírte, y para aprender a no conectarte con aquello que no puedas cambiar. Ya el solo hecho de que tú te has conectado emocionalmente con algo que no puedes cambiar, y lo sepas, ya te pone en un buscar desamarrarte de ese nudo absolutamente tóxico que tú mismo generaste. Punto. Y saber que la vida es hoy, que hay que planificar, sí, que hay que ver el futuro, sí, pero siempre agradeciendo que ese futuro es una visión de alguien que hoy está aquí, porque si vamos a hablar de realidad, la única realidad que existe es este instante, ¡hey! ¡no este día! No, 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 este día tiene millones de instantes, y quizás en un instante nos vamos, o quizás en un instante nos cambió todo, ¿cuánta gente le cambia la vida? Estoy hablando la vida. En un instante, fuiste al médico, tus exámenes chéveres, todo perfecto, y el médico de pronto dice, aquí hay una cosa que no me gusta, hay que repetirla, y en ese instante, te cambió la vida. Punto, te cambió la vida, o de repente estabas en un sitio, una mirada, estaba, pa, 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 una mirada con alguien, ¡uh! 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 pasó algo, como que me enamoré, ahí algo pasó, y la persona de alguna manera te pone las luces altas, y tú pones las luces altas, y hay un juego de luces, y dices, ¡ay! ¡qué rico! ¡me enamoré, te cambió la vida! O sea, ¿en cuánto tiempo pasó eso? En un segundo, en un instante. Entonces, por Dios, por Dios, dentro de un día hay millones de instantes. ¿Por qué no te pones en la opción de cambiar cosas, de cambiar la vida, de que todo cambie, de ver lo que hay, de agradecer lo que hay, de valorar lo que hay, y no te pones a ver lo que falta, que siempre va a ser un golpe bajo para ti? Entonces, ¿por qué, por qué se odio contigo? ¿Por qué ser individuos? Pero, óiganme esto, hablando de tendencias, ¿cuál es la moda de querer ser individuo pensante porque soy realista? Y yo te pregunto, ¿de qué realidad tú eres realista? Eso es como te preguntarán, ¿de qué partido político eres tú? Bueno, pero ¿de qué realidad tú eres realista? Tú eres, tú eres, vamos a ver, ¿tú eres practicante de qué realidad? Porque si tú eres practicante de la porquería de realidad que hay en todas partes, porque en cualquier país del mundo, en cualquiera, en cualquiera, tengo la ventaja que a esta edad he viajado, pero mucho, en cualquier parte del mundo hay una parte oscura, horriblemente oscura, fea, inhumana, cruel y una parte lumínica. La idea es que las lumínicas sean las partes más, no las más visibles, sino que sean las más grandes. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte del mundo? ¿De qué realidad tú estás hablando? Porque yo te puedo decir mi realidad, mi realidad es que estoy vivo, que en este momento estoy haciendo, en este instante, en este instante, 9.49 minutos de la mañana, y esto está saliendo en la noche, por supuesto, yo estoy haciendo una actividad que es lo mejor que me puede pasar en la vida hoy, quizá mañana no, mañana estoy en otra cosa, pero hoy es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Entonces, si yo amanecí, si yo desperté, si yo puedo amar, si yo estoy haciendo las cosas que más me gustan, ¡Ey! Eso es un escudo protector ante cualquier cosa. Para verlo, puedo verlo malo. Oye, sí, salí del edificio de la radio y, oye, sucedió una cosa con mi carro. Eso es desagradabilísimo, pero eso no puede opacar lo que verdaderamente es trascendental e importante en mi vida. Eso me puede dar como una mala situación, una mala onda, una cosa, pero apenas la reconozca me cambio los lentes. Espérate un minuto. Esto se puede arreglar. Esto es una situación de nada. Aquí lo importante es lo que está. Entonces, ¿a quiénes llamamos realistas nosotros? A una cantidad de pesimistas horribles que no creen en la vida, que no creen en ellos, que se odian mucho más de lo que aman. Y que entonces te están exhibiendo unos títulos por todos lados que no les sirven para nada. Porque ¿de qué te sirve a ti ser un título si tú eres una persona profundamente amargada? Explícame, ¿de qué te sirve? Bueno, Carlos, que gracias al título yo tengo mi casa. ¿Y de qué te sirve tu casa y tu carro y todas tus propiedades cuando eres insoportable? Cuando no hay quien se cale a un ser como tú. ¿De qué te sirve? Entonces, yo creo que todo eso hay que ponerlo en la balanza. Y por eso creo que la vida es hoy. La vida es hoy a partir de eso. Entonces, yo creo que cuando nosotros podemos entrar en tener ejercicios diarios, ¿por qué meditar es importante? Porque el meditar es poner en contacto tu respiración. ¿Qué es tu respiración? Ponerte en contacto contigo. Lo que entra y lo que sale de ti. Punto. Aquí no estamos hablando de nada, que te vas para la India, que te vas para un monasterio, que te vas... No, 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 no. Una cosa que entra y otra que sale es respirar. Respirar para vivir, no para existir. Tú dirás, bueno, Carlos, pero yo respiro. Si yo no respirara, me hubiera muerto. Ey, tú estás respirando para existir. Ahora te estoy enseñando a respirar para vivir. Toma conciencia de ese respirar. Cuando tú meditas, además, hace silencio en ti. Cuando tú tienes una discoteca rave, tienes una fiesta rave dentro de ti, donde no paran las cornetas de boom, 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 boom. Y tú de repente, en un minuto de la vida, te estoy hablando de 10 minutos, 10 minutos de la cantidad de minutos de un día que son muchos. Y tú le das 10 minutos de silencio a tu vida y aquietas el aparataje, aquietas los motores y pones las cosas en su sitio. Algo trasciende en ti. Y eso lo digo a la gente. Haz 21 días, 10 minutos diarios, siéntate y siéntete. Punto. 10 minutos diarios durante 21 días. Digo 21 porque es 21 días, se asientan los procesos. Y te va a cambiar la vida. Pero no es porque te diga yo, ay, Carlos Fraga se la sabe tanto. No, 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 no. Eso está totalmente estudiado. Eso es un hecho. Pero no, prefieres estar 21 días en el dale que te pego, en el ña, 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 en la lloradera, en la quejadera, en el sentir que estás en el mundo equivocado, en la pareja equivocada, en el cuerpo equivocado, en el país equivocado, en la cama equivocada, bueno, no hay nada de todo. ¿Quién puede con eso? ¿Quién puede con eso? ¿Y cuál es el mejor estado? Oye, te voy a decir esto, esto es de una crueldad durísima, pero es que bueno, yo tengo que buscar todas las herramientas. Es decir, ¿quién puede, qué cuerpo puede con un ser de este como el que estoy describiendo? Un cuerpo enfermo. Un cuerpo que se tiene que tirar la enfermedad para poder soportar todos los embates de un ser que de alguna manera lo que le estás dando palo todo el día. Por eso la enfermedad es oportuna, por eso la enfermedad te tumba, por eso la enfermedad viene a decirte, mira, ¿qué es lo que te pasa? Entonces, amigos, vamos de verdad a dar un cambio para que seamos seres útiles y primero que todo con nosotros, con la vida que somos nosotros. O es que usted cree que la vida es un autobús que pasa y que lo recoge a usted. No, no, no. La vida es usted. Porque cuando usted se vaya o cuando yo me vaya, ya no hay vida para mí, por lo menos como se conoce. No hay vida para mí, ni para usted tampoco. Entonces, ¿quién es la vida? Usted. Entonces, tengo una vida de calidad y tener una vida de calidad no es que tú tengas mucho dinero, que creo que es importante el dinero. Tener una vida de calidad no es que vivas en una zona. No, no, no. Quizás es chévere que vivas en esa zona. Tener una vida de calidad no es que viajes en primera clase, que está chévere viajar en primera clase. Tener una vida de calidad es que estés contigo. Tener una vida de calidad te va a dar relaciones de calidad, te va a dar referencias de calidad, te va a dar contenidos de calidad y te va a dar resultados de calidad. de calidad. No la calidad de la que habla la gente. Ay, la calidad porque me gané tanto. No, no, de calidad, chico, de calidad. A eso me refiero. Cuando tomamos en cuenta todo este panorama es cuando realmente podemos dar un valor a la vida. Y esa fue la intención 2012 de La Vida es Hoy. La Vida es Hoy, en ese momento en que empezaba otro declive importante en todo lo que era lo político, social, económico de este país, me llama Televen a hacer un programa y se llama La Vida es Hoy. Y hoy lo estoy homenajeando para tratar de llevar a ustedes los mismos contenidos que pensé en aquel 2012 que es importante tener hoy. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Bien, amigos, y continuamos. Fraga en éxitos. Hoy conversando acerca de La Vida es Hoy. Vamos a ver algunas preguntas que hayan por aquí. Carlos, cuando me consigo personas con muchas quejas yo me alejo o le cambio la conversación. Está muy bien. ¿Cómo tomar conciencia y no engancharse con esa gente? Poder cambiar y soltar relaciones tóxicas. ¿Qué voy a hacer durante esos 10 minutos? ¡Nada! ¿Pero por qué tú crees que la vida tiene que ver con hacer? La vida tiene que ver con ser. Tú no tienes que hacer nada en esos 10 minutos. Siéntate y siéntete. 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 ¿Cómo te sientes? Y respira y sigue tu respiración 10 minutos. No te compliques. Esto no es un problema que no pongas música. No pongas incienso. No pongas tecito. Nada de eso. Para que no te crees ningún elemento dependiente. Siéntate. 10 minutos. Siéntate y siéntete. Respira. Nada. Ahora te quieres ir y pagar un viaje hasta la India. Te vas por allá a cualquier ciudad de la India maravillosa que son perfecto. Te vas para la India pero no es en la India donde tú vas a lograr lo que vas a lograr. Entonces empieza por ti. No te ocupes de los demás. Bueno, pero ¿cómo hago? Si yo vivo en una familia tóxica. Sal tú de la toxicidad entonces. Cuando tú salgas de la toxicidad no te enganchas. Cuando tú salgas de la toxicidad vas a poder ver y oír a los demás con la serenidad para respetarlos y poder desengancharte de eso. Desembarazarte de eso. Eso se llama inteligencia relacional. ¿Por qué es tan difícil aquí, pregunto, salir del hueco emocional? Porque de alguna manera nos acostumbramos a ser unas víctimas impotentes de la vida donde sentimos que la vida no las debe. Donde sentimos que la vida nos va a dar la gran oportunidad porque nuestro tren pasó una sola vez. esa es en tu estación que es una putrefacción porque en la mía pasa un tren casi cinco minutos. Estoy preparado para tomar el tren. No estoy preparado. Voy al de cinco minutos más. Pero como nos dieron que pasaba una sola vez entonces creamos una inmundicia de estaciones de tren. Y la estación de la tren que es la vida. Fíjate que la excusa de la víctima impotente para hacer cualquier fechoría que acabe consigo mismo es la misma para todos. ¿Y saben cuál es? Es que la vida es muy corta. Es que la vida es muy cortica. Con la pedazo de vida que tienes si la vida fuera larga sería para ti un tormento mi amor. Vamos a estar claros porque quien diga eso tiene una vida absolutamente atormentada y terrible. Entonces cuando tú eres capaz de entrar en tu vida y hacer lo que haces en tu casa por ejemplo en la decoración y vas poniendo las cosas en su sitio y vas poniendo las cosas en su tal y ay no esto no me gusta y voy a cambiar este cuadro de lugar porque ahora quiero un ambiente más fresco y abrir esta ventana y poner esta cortina tú de alguna manera ¿qué haces? Le estás dando un ambiente distinto a tu vida pero ese ambiente de tu vida tiene que ver eso hazlo de ti contigo ¿qué estoy sintiendo? ¿contra quién estoy peleando? ¿y qué es lo que estoy percibiendo? porque lo que estoy percibiendo es una percepción y si es una percepción la puedo cambiar la puedo cambiar y dentro de eso todo empieza a moverse por lo tanto esto no se trata de gente comeflor o de gente espiritual y de gente no espiritual porque todos somos espirituales todos somos espirituales en una experiencia material esto de lo que se trata es de gente que tenga conciencia de mí como portador de vida o inconsciencia de mí como portador de vida punto eso es todo lo que se trata eso es todo lo que se trata y se lo digo a todos los gerentes que me toca entrenar y me toca estar allí la gerencia hoy no es la gerencia de hace 10 años ni de 15 ni de 20 ni menos de 30 la gerencia hoy pide que tú seas un inspirador y un inspirador no es un inspirador para la producción es un inspirador para la vida que además ponga a todo el mundo en un estadio en el cual estemos aptos para producir lo que nos toca producir para generar para crecer para vivenciar y para sentir que estamos haciendo lo que verdaderamente mejor podíamos hacer el día de hoy entonces no pero es que como tú yo trabajo con un jefe entonces cuando no es el jefe es el empleado y cuando no es el de al lado y cuando no es el centro comercial y cuando no es cuando tú ves la gente que no funciona a mí eso me pasa y en eso soy categórico se lo decía un amigo mío el domingo que fuimos a almorzar y yo le decía mira cuando tú ves que un sitio no funciona que tú dices oye este sitio tan bonito no se come mal la tensión es regular pero el sitio no termina de funcionar es porque tiene elementos que no funcionan dentro de eso eso no lo puedes eso no te lo puedes pelar porque eso es así cuando tú ves que un artista oye ese artista con esa voz con esa pinta con ese talento con esa fuerza con esa cosa chico y no termina de pegar ahí hay elementos fundamentales y estructurales por lo cual ese artista no pega pero seguro pero seguro eso es lo que uno tiene que ver es que la vida es uno y en la medida en que tú aprendas a hacer esos cambios que van a implicar muchas renuncias que van a implicar muchas decisiones que van a implicar ver muchas opciones y tratar dentro de esas opciones sacar lo mejor de cada uno es allí cuando empieza la vida porque si no no es si no seguimos pensando en algún momento todo puede cambiar a favor mío no va a cambiar nada a favor tuyo no va a cambiar y ojalá cambie para que te des cuenta que el problema no era ese para que te des cuenta entonces hay gente que está siempre cuando no tiene siempre tiene una causa de rascase una picada que hay que rascase entonces no es que bueno estoy en este trabajo no es malo pero ay tengo un jefe horrible tengo un jefe horrible entonces de pronto la dejas de ver un tiempo y tal y que se y yo y donde está ay estoy trabajando aquí y que tal bueno bien pero paga muy poco paga muy poco ay la dejas de ver y no es un problema de quejarse es un problema de que ese ser no encaja en ninguna parte porque ese ser está esperando algo afuera que no coordina con el ser de adentro que no tiene ningún tipo de vibración parecida y si tú intentas hacer ambulancia de ese ser como decirte la mira ven acá yo te voy a llevar para mi trabajo yo tengo una empresita o tengo un oficio yo te voy a llevar para que tú seas secretaria mía en dos días te vas a dar cuenta que metiste la pata porque es así así que manos a la obra la vida es hoy haga que hoy sea un gran día para usted no porque pasen cosas buenas porque usted sabe de que se trata la felicidad y con esto voy a cerrar creo que estoy en el tiempo de cierre ya no con esto voy a cerrar y después hablaremos de la felicidad ya hemos hablado mucho pero seguiremos hablando para mi la felicidad tiene que ver con cada día construir algo en mí o construir en mí la posibilidad de que mi sentirme bien dependa cada día menos de lo que pase afuera oígame bien la felicidad consiste en la construcción de algo en mí que haga que lo de afuera no determine el que yo me sienta bien lo que determina que yo me sienta bien en el adentro eso no se logra de un día para otro eso es una construcción pero si empezamos a hacerlo si empezamos a trabajar en ello sin duda alguna lo vamos a lograr pero hay que darle la vida es trabajo si usted le dijeron que la vida es el tralalá que un día va a llegar un rayo azul un rayo rosa y se lo va a invadir y le va a poner y la piedra y el cuarzo verde va a llegar y se le va a derretir encima usted lo engañaron lo engañaron así que todos muy contentos de recibirlos el día de hoy y esperando que tengan un resto de la noche muy productivo y muy rico para todos ustedes recuerde aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa gracias 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 por ver el video.